La conocí un domingo, hablamos de pasión, porque al otro domingo de nuevo la encontré. Porque al otro domingo de nuevo la encontré, así comienza nuestro amor en primavera. Cuando las rosas del rosal son como Celia, ahora me pregunto, quizás no pueda, y no hago más que repetir tu nombre, Celia. Entramos juntos a la iglesia, por vez primera. Aunque el tiempo lo dirá, que yo con Celia no nos separemos más, que Dios lo quiera. Ay Celia, Ay Celia.